El Teniente Alcalde y Concejal de Turismo de Llaiza, Ángel Domínguez, cree que las autoridades competentes no pueden seguir dando largas a la instauración de un destacamento de la Guardia Civil en la zona turística de Playa Blanca. No solo porque mejoraría los ratios de seguridad necesarios de una zona turística, sino porque evitaría la imagen tercermundista de tener los turistas y residentes que desplazarse hasta el puesto de Llaiza para cualquier denuncia. Está trabajando y exigiendo que la Guardia Civil incremente su presencia policial, que hayan dependencias de la Guardia Civil en Playa Blanca, porque ahora mismo no hay ninguno, cualquier visitante, cualquier turismo o cualquier vecino que vive en Playa Blanca se tiene que poner una denuncia, se tiene que desplazar a las localidades y a veces es un poquito desermundista. El nacionalista de Coalición Canaria Ángel Domínguez se comprometió ante la audiencia de Café de Periodistas a que los accesos a la famosa guardería construida hace casi una década y sin poderse inaugurar por la adecuación de los accesos se resuelva en los próximos meses. Yo creo que ese tema está resuelto, que de hecho allí se está trabajando lo que es la calle Lipoa y la calle Roma y junto con la calle Roma vienen los accesos de esa guardería y que esperemos que ya por fin sea una realidad, porque la verdad que es una pena que todos estos años haya estado esa instalación. Por otro lado, Domínguez pidió al cabildo de Dolores Corujo que cumpla el compromiso adquirido a través de un acuerdo plenario con Llaiza de recuperar el Castillo de las Coloradas. En este caso, entre los centros turísticos y el Ayuntamiento de Llaiza para terminar de restaurar lo que es el castillo, para usarlo una parte y otra parte del ayuntamiento y que a día de hoy no se ha tocado… Sí, en el turismo incluso era, ¿no? Sí, 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 de información turística y a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada al respecto y por supuesto tendremos que ponernos en contacto ahora con don Benjamín o con quien les corresponda para ver qué planteamientos tienen pensado hacer con respecto a esta obra que está conveniada y que por supuesto entendemos que se debe hacer. Finalmente, el consejero de turismo cree que a más tardar, a principios de otoño, Llaiza ya cuenta con una nueva empresa para gestionar la recogida de basura del municipio.